Una mechonada será realizada este miércoles en la calle Papi Olivier con la avenida Libertad en esta ciudad de San Francisco de Macorís, demandando la construcción de varias obras en los sectores de esta ciudad. La mechonada está siendo convocada por el Frente Amplio de Lucha Popular de Falpo. Ya continuamos, llega el día de mañana para la actividad de la mechonada, como parte de la continuación del proceso que iniciamos el pasado miércoles. Esperamos que la gente se desita, que siga mostrando esa actitud de lucha y de decisión, de arrancarle las demandas que este pueblo necesita, como la Plaza de la Cultura, la carretera San Francisco de Macorís y Río San Juan, el Puente de Ugamba, el sistema cloacal, las calles de San Francisco de Macorís y específicamente los sectores populares y las organizaciones que se entreguen los terrenos que está ocupando agricultura a la universidad para construir edificios y que las condiciones de los estudiantes sean más adecuadas. Pero también que se construya la carretera de las comunidades de Tanzuela, Acelor y otras que están en lucha. Eso es la razón o lo que nos mueve a nosotros a permanecer en la calle, movilizándose, diciéndoles a estas autoridades corruptas que este pueblo no aguanta más y que este pueblo ha tomado una decisión y va a llegar hasta las últimas consecuencias para que se construyan cada una de esas obras. Y creemos que la participación debe ser masiva. ¿A qué hora la vamos a hacer? Eso será mañana a las 7 de la noche en la Papi Libier con José de Lorbe. Y en ETN, su noticiero regional. Robinson Polanco.